Usted está viendo Mujeres en Todo. 11.08 minutos de la mañana, finalmente aterriza en la ciudad de Santa Clara, en Cuba, el primer vuelo comercial desde Estados Unidos. Recuerden, es un avión de la aerolínea JetBlue que partió temprano en la mañana hacia este país, hacia la isla de Cuba, rompiendo la barrera entonces de más de 50 años en que no se tenía intercambio, al menos en aerolíneas comerciales de Cuba y Estados Unidos. Recordemos que se trata de un avión de la aerolínea JetBlue, la primera de una serie de aerolíneas estadounidenses que van a comenzar a partir de este miércoles 31 de agosto a volar hacia la isla de Cuba, ofrecer servicios en los próximos meses. Recordemos, aterrizó en la ciudad de Santa Clara, una ciudad al centro de La Habana, Cuba, conocida además por su monumento al revolucionario Ernesto Che Guevara. Este primer vuelo comercial es un nuevo capítulo, recordemos, entre este intercambio que se selló, por supuesto, entre el presidente Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro. En pasados ya negociaciones secretas o negociaciones, intercambios de palabras al menos o de algunas acciones que se iban a empezar a emprender entre ambos países desde el año 2014. Entre los pasajeros de este primer vuelo comercial, importante recordar, ya hacíamos un avance más temprano y se los mencionábamos, están o fueron entre estos pasajeros el secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, además el presidente ejecutivo de la aerolínea JetBlue, Robin Aigis, reporteros, fotógrafos, también invitados, entre otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que aterrizan entonces en la ciudad de Santa Clara. Viajeros habituales, entre ellos algunos de origen cubano, ocuparon en este caso porque ya aterrizó el avión casi la mitad de los asientos en una ruta que podía ser un desafío comercial, al menos en este primer vuelo comercial. Ambos países, recordemos, permanecieron por más de cinco décadas enemistados y ya esta parte de la historia pues culmina hoy con este primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Cuba. Llevemos momentos en que llegan los funcionarios, cortesía de nuestro canal aliado CNN en español. Más detalles, por supuesto, en la emisión meridiana de Noticias Globovisión y en futuros avances informativos. 11 y 11, despedimos. Más detalles, por supuesto, en la emisión. Más detalles, por supuesto, en la emisión de México. Más detalles, por supuesto, en la emisión de Estados Unidos. ¡Gracias!